¡Suscríbete al canal! 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 nunca dijo que es camino de rosa, el Señor nunca dijo que el reino a la salvación, que el camino a la salvación es fácil, Él dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos porque la gente quiere agarrar atajos, la gente quiere ir a la forma de ellos, no quiere ir a la manera del Señor, la gente no quiere cargar la cruz, todos quieren entrar en el cielo, pero no todos quieren pagar el precio de cargar la cruz y de ir por el camino angosto, el camino angosto significa que es angosto, angosto significa que es apretadito, que es difícil, que se va paso a paso por lo difícil que es, ¿por qué? porque hay que dejar el pecado, hay que dejar el mundo, no se puede vivir como uno quiere, sino como el Señor dice que hay que vivir, porque no se olvide, nosotros vamos al reino de Él, no a nuestro reino, y el que pone las pautas de cómo va a vivir en su casa, cómo va a estar en su casa es Él, ahora no se crea que es un reino de donde Él es el que manda más y está ahí, no, no, es un reino de amor, el reino de los cielos es un reino de misericordia, es un reino de ternura, es un reino de mucho afecto, el reino de los cielos es un reino de muchísimo amor, pero también es de muchísimo respeto, es un reino donde hay mucho agradecimiento por de donde Él me sacó, ¿está escuchando? en el reino de los cielos es un lugar de luz, Dios, no hay tiniebla, no hay sombra, no hay mudanza, no hay variación, ahí es la eterna constante, ahí no hay para atrás y después para adelante, es la eterna constante, sí, sí, no, no, pero allá no existen los no, porque nadie hace lo que le parece sino lo que le agrada al Padre, porque el Padre pone nuestro espíritu y el hacer lo que le agrada para que estemos siempre de acuerdo con el Padre y siempre deseoso de bendecirlo, de adorarlo, de amarlo, por lo tanto cuando Él pone su norma y nosotros cogemos la norma del Señor, decidimos nosotros tomar esa cruz, decidimos nosotros tomar esa puerta angosta, ese camino angosto, nosotros tenemos que elegir ese camino y decir, sí Señor, usted ve cómo cuesta congregar, cuesta congregar, bueno, cuesta congregar para el que anda tibión en la carne, pero el que anda en el espíritu congregar es una delicia, el que ama al Señor congregarse es lo que anhela mi alma, la hora para llegar para el culto, pero el que anda en la carne dice, ah, tres veces al culto, imagínate, qué lindo sería si yo pusiera un culto solo por semana, imagínate yo en mi casa, hoy limpio el vidrio, mañana limpio la cocina, mañana limpio el fondo, después hoy me hago una tortita, yo, 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 pienso demasiado en mí, pero para Dios no hay tiempo, entonces esa persona vive en la carne, no crucificó su carne, pero dice algo muy interesante, él dice dos veces si no os arrepentís, en el capítulo 3, en el verso 2, y luego en el verso 5, él dice, pensáis, en el verso 2, que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los hombres, que todos los galileos, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, luego pone otro ejemplo, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, ¿qué está llamando el Señor? ¿a qué está llamando? al arrepentimiento, arrepentirse, ahora usted no se puede arrepentir, arrepentir algo si no reconoce que hay algo, ahora usted no se puede arrepentir con sinceridad si usted mira su vida con los ojos carnales, pero si usted mira su vida conforme a la palabra de Dios y la escudriña, entonces usted dice, pero lo que acá dice no es lo que yo estoy haciendo, pucha caramba Señor, yo no estoy haciendo las cosas bien, yo ando con mentiras, yo estoy permitiendo pensamiento sucio en mi mente, yo estoy permitiendo lujuria en mi mente, yo ando mirando a hombres ajenos, yo ando mirando a mujeres ajenas, yo ando haciendo cosas que a ti no te agradan, que no va con la santidad, ¿qué pasa? entonces yo reconozco a la luz de la palabra, que yo no estoy haciendo las cosas como Dios quiere, y entonces ¿qué sucede? me tengo que arrepentir, ahora eso pasa con nosotros, con el pueblo de Dios, porque al pueblo de Dios le está hablando el Señor, ¿y qué de aquellos que no conocen al Señor? que es de aquellos que ponen un montón de excusas para no ir a la iglesia, pero no ponen excusas para ir a comer un asado, pero no ponen excusas para ir a visitar a algún familiar, que le es bien fácil hacer otras cosas, pero que le es escalar una montaña a venir a la iglesia a congregarse, ¿está escuchando lo que le digo? otra vez tuve que corregir a este hombre que venía desde Chapicuí aquí a la iglesia, y dejó de venir cuando le corregí un montón de pecados que quería seguir practicando, y le dije no, con Dios no hay grises, es blanco o negro, es frío o es caliente, no hay, no hay con Dios cosas tibias, no hay pecadillos escondidos que Dios a algunos pecaditos no los mira, no es así, Dios es santo, Dios es luz, y la luz manifiesta todo limpio, o también saca, muestra toda la mancha que hay, es como cuando alguien está acostumbrado a vivir con poca luz, y tiene cosas desordenadas, cosas manchadas y cosas sucias, pero luego viene un hijo y le cambia la bombita, y pone una bombita de 100 o 150, y dice, ay hijo que blanquito que se ve todo, y dice, ay esa cortina que manchada que estaba, ay el piso que mal lavado que estaba, y empieza la luz a manifestar, pero un día vino como para excusarse, y me dice, che pastor José, que yo me doy cuenta de la locura que yo estaba cometiendo, ¿cómo yo iba a venir de Chapicuy hasta aquí a los cultos? Por supuesto que yo estaba mal, yo le digo, no mi hermano, no estabas mal, estaba en lo que la Biblia dice, que de donde tú has caído, del primer amor, tenías un amor tan hermoso por el Señor, que no había problema de dejar el trabajo para correr 30 kilómetros en tu camioneta para venir a congregar, ahora andas en la carne y andas medio mujeriego teniendo tu mujer, entonces es un sacrificio congregarte, por eso tú dices que es una locura, no hermano, no es una locura, cuando vivías en el primer amor no tenías problema, recuerda cuando usted estaba enamorado de alguien, ¿qué hacía? invierno, verano, llueva, no llueva, no usted iba a ver a esa personita porque le interesaba, y si nosotros no estamos enamorados de Cristo nos vamos a caer, si nosotros no estamos agarrados de Cristo cuando Él venga nos vamos a quedar, si nosotros no estamos enamorados de Cristo nuestra mente todo el día está en cualquier cosa, pero menos en Él, ¿por qué? porque no le amamos, lo más cerca a nuestra relación con Dios es la relación de un hombre que está enamorado de una mujer, una mujer que está enamorada de un hombre, ¿qué hace? está todo el día pensando, si no pregúntenle al familiar que está cerca y si tiene el celular ¿cómo están? ¿cómo están? ¿por qué? porque le interesa el creyente cuando verdaderamente le interesa las cosas de Dios, su mente está en las cosas de Dios y ve la hora del culto y quiere llegar entonces cuando estamos haciendo cosas que están mal, esas cosas que están mal chocan nuestro espíritu y nos hace sentirnos que algo anda mal, nos hace sentirnos molestos con nosotros mismos ¿por qué? porque el espíritu declara que andamos en la carne, que hay lujuria, que hay pasiones, que hay mentiras, que hay engaños que hay algo que es falso, entonces nuestro cuerpo empieza a percibir lo que el espíritu pone inquietud adentro nuestro vaya y mándese un atrevimiento con su madre, su padre, su hermano y dele un portazo y dígale una mala palabra y si usted es un verdadero creyente a ver qué va a pasar nunca más Señor ay como me sentí, parecía que me ahogaba, parecía que me moría hasta que no me fui a orar y pedí al Señor disculpa y pedí al Señor perdón eso no se fue de mí pero el creyente que es verdadero tiene una voz interior que le dice y cuando miente mentiste y eso le mueve, le mueve, le mueve la conciencia eso le está diciendo y que usted está anotado en el libro de la vida y que el Espíritu Santo de Dios le está pastoreando que el Espíritu Santo de Dios le está cuidando que Jehová es mi pastor y Él le está pastoreando pero Él dejó al Espíritu Santo para que donde usted vaya es como su sombra del Espíritu Santo donde usted vaya ve todo, escucha todo y también le habla a usted ¿para qué? para que eso no digas para que eso no hagas para que no mientas para que no haga lo que está mal ¿está escuchando? usted se siente como observado cuando anda caminando con Dios y ahora el que quiere realmente arrepentirse de todo corazón va a entender esta palabra que nosotros debiéramos arrepentirnos todos los días de todas las cosas que pensamos mal que hacemos mal o que decimos mal de nuestra negligencia y si fuera posible pedirnos perdón en todo momento y a cada momento que ofendemos acostúmbrese y someta su alma a pedir perdón pídanse perdón en el matrimonio pídanse perdón entre los hermanos en la familia pídase perdón con sus hijos pídale perdón a sus hijos si ha ofendido pídale perdón a sus hijas si ha ofendido hasta mi niño David que tiene recién dos años se da cuenta cuando yo le pido perdón de alguna cosita una palmada un poco exagerada de parte de papá y se pone a llorar y solamente se consuela cuando escucha perdón 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 si con dos añitos se da cuenta usted cuando es mayor ya mucho más se da cuenta cuando sabe que lastimó a alguien cuando fue se le fue la mano cuando groserió a alguien entonces pida perdón porque la Biblia dice que debemos arrepentir pedir perdón es arrepentirse perdóname se me fue la mano dije lo que no debía hablé apresuradamente con mis labios perdón pensé mal me agarraste mal perdón 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 te pido perdón te pido perdón te pido perdón en su propia casa entonces entonces a ellos les va a gustar ver que Dios está trayendo algo nuevo a la casa pídense perdón en el matrimonio cuando están disgustados por algo pídense perdón entonces pondrán una fortaleza alrededor de ustedes la gracia de Dios está poderosa y el diablo no podrá penetrar poniéndolos con celos una de las obras que Satanás ataca mucho en los matrimonios son los celos celos cuando son veteranos en el evangelio ponen celos espirituales cuando son jovencitos ponen celos carnales con quien estuviste que estabas hablando quien esta persona que te llamó el diablo lo que trata de hacer de matar la confianza entre nosotros que se necesita oración que se necesita sinceridad que se necesita pureza al hablar digan siempre la verdad dialoguen conversen en especial los que conviven que son personas mayores y conviven con su familia la convivencia es la cosa más difícil que el ser humano logra tener pero acuérdese que si usted es una persona mayor de edad usted ya debería tener o si usted cumplió ya los 25 años debería tener su vida resuelta y si no tiene su vida resuelta y vive con sus padres acuérdese que usted no tiene derecho a estar ahí no tiene derecho usted ya creció sus padres ya le criaron hasta cuándo le van a estar dando la papa en la boca hasta cuándo le van a estar dando techo comida calzado agua luz todo no acuérdense de eso si usted ya pasó los 25 años y está ahí abajo esa casa siempre recuerden no es mi casa perdoname si te levanté la voz perdoname si te grité perdoname si te ofendí de esas cosas hay que arrepentirse tengan siempre presente hijos sus padres le crían si pero hasta su mayoría de edad hasta la mayoría de edad si usted pasó la mayoría de edad los 21 años y está en la casa de sus padres acuérdese que usted no tiene voz ni voto ahí está en la casa de sus padres y que debe hacer meta la mano en el bolsillo y pague o el agua o la luz o de lo contrario aporte el 50% de sus entradas en la mesa el 50% de sus entradas tiene que quedar ahí porque usted está pagando techo agua luz y comida acuérdense lo que le digo 50% tienen que aportar o de lo contrario vaya con ese 50% que a usted le duele aportar en la casa de su padre o su madre vaya y trate de alquilar una casa para pagar agua pagar luz y pagar comida vaya usted sabe que más vale me quedo en casa de papito y mamita con el 50% lo que yo gano ahí estoy pero usted no tiene que decirle te voy a pagar porque ahí afuera me conviene quedarme aquí no madre padre esto es un acto de amor mío mire déjeme aportar este 50% esto es para todos sus gastos no mijo no no mijo cumple esto es lo que yo debo delante de Dios hacer se lo digo para que lo aprenda se lo digo para que lo haga y se lo digo para que lo enseñe si no lo está haciendo hágalo porque si no lo está haciendo está mal vaya a la casa de su padre a la casa de su madre y acuéstese a dormir pero también levanta el teléfono mañana o averigua en alguna pensión cuánto sale solamente dormir en la pensión todas las noches bueno de las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana y vaya y pregunte cuánto sale en una pensión en una camita por noche nomás 800 pesos la más barata y si le dan un platito de sopa con una papita todavía todavía tiene suerte se encuentra una papa en el fondo de la olla y con una papita un platito de sopa con una papita cuánto le sale averigüe averigüe cuánto sale y aunque papá y mami tengan suficiente usted vaya y ponga en mi deber delante de Dios hola se lo digo para que lo haga si no lo está haciendo se lo digo para que lo aprenda y se lo digo para que lo enseñe porque cuando hablamos de la coraza de justicia es pongo la justicia como una coraza cuando hay injusticia el diablo ve agujeros y entra pero cuando usted vive una persona una vida justa y cuando usted toma la coraza de justicia y se pone la justicia como una coraza que es lo que sucede el diablo viene y ve un resplandor la coraza está funcionando bien ¿da bien o no está bien? bueno yo estoy contando los años que faltan después digo mi hija póngalo chancho para los que no saben estoy mirando a mi hija que tiene su ya va para 18 le digo bueno 25 con 7 años todavía tiene la bendición de que el señor viene antes pero si no mi hijita usted cumplió los 25 y acá es como una pensión pague ah pastor usted que se cree no no tiene que saber lo que cuesta la vida si no los pobre padres siempre remando y remando y remando si pero que yo también no importa guarde papi ahí usted tenga esto es suyo usted guarde porque si yo voy a pagar no puedo y acá estoy conforme con esto entonces usted guarde guarde papi el día que se quiera cambiar el auto cambie el auto eh gloria a Dios amados de que cosa nos tenemos que arrepentir si el señor dice si no os arrepentís todos pereceréis igualmente Cristo cuando vino nos dejó a nosotros una vida indestructible él nos levantó del pozo de la desesperación si él nos dio una vida o sea vamos a poner así el poder de una vida indestructible para los que están escuchando el audio el poder de una vida indestructible estoy anotando aquí en el pizarro cuál es el poder de una vida indestructible la vida indestructible se ve en lo que Cristo nos dejó a nosotros a ver el chelmo en la cabeza de la salvación en el cuerpo en el cuerpo la coraza de justicia o se dice así la justicia como una coraza están entendiendo y luego dice que nos dejó la espada del Espíritu la espada del Espíritu que es la palabra de Dios en otra palabra la palabra de Dios como una espada en el mundo espiritual si la espada está muy atorcidita pero va a ser la mano y que más nos dejó el Señor o la fe como un escudo si y luego la paz si como calzados donde vamos ahí tenemos una armadura ¿cómo funciona eso? ¿cómo funciona la salvación? ¿cómo funciona la justicia? ¿cómo funciona la fe? ¿cómo funciona la paz? ¿cómo funciona la palabra? ¿cómo funciona? si nosotros queremos una vida indestructible Satanás no penetrará mis pensamientos pero cuando yo tengo la salvación como que si fuera un casco y cuido mi salvación y cuido y amo mi salvación y estoy agradecido de que Él me ha salvado ¿están escuchando? cuando yo tomo la justicia como una coraza la Biblia dice la coraza como una justicia que tomemos la coraza de justicia ahora tomo la justicia como una coraza o sea cuando yo vivo en justicia le puse el ejemplo ese de vivir con los padres y dormir hasta las 11 de la mañana y que todos los viejos hagan todo y que la gente haga todo y yo pomo y duermo como pasa con muchos jóvenes lo primero que hacen cuando tienen un trabajo ropa de marca y después moto y después esto y que los padres después que te mandaron a estudiar y a trabajar ahora que tienen el primer trabajo lo primero que debería hacer y agarrar ese sueldo entero y decirle mami, papi este es mi primer sueldo se lo quiero ofrendar a ustedes que me enseñaron que me educaron que me ayudaron yo sé que ustedes no precisan pero déjenme hacerle un regalo yo con el sueldo podría haberle hecho un regalo a una planta a una flor o un ramo de flores una caja bombón pero déjenme regalarle todo mi sueldo como un sacrificio y eso hace que sea la justicia un hijo justo un hijo que reconoce ¿está escuchando? entonces ¿qué pasa? tenemos la justicia de Dios como una coraza den un aplauso fuerte al Señor un hijo de Dios que reconoce que reconoce que reconoce Gracias.